¿Qué me dices? Te ofrezco a Cristo hoy Gloria a Dios Tú necesitas mucho a Cristo Porque yo veo la muerte Como te persiguen Ese ataque no fue Para golpearte en un área Fue para matarte ¿Tú lo sabías? Pero en el nombre poderoso de eso Ahora yo veo como el Señor corta ahora Esa raíz Esa cadena que te ata En el nombre de Cristo Jesús Levanta tus manos arriba Padre ahora Yo reprendo la muerte Ese pasillo que está ahí Por favor, ábramelo Los hermanos Déjenme la puerta abierta Por favor, corran Ese niño, por favor Muévanlo de ahí Los que están allá afuera Por favor, entren para acá adentro Para que no se les pegue algo allá afuera Cubro a todo el que está aquí Cubro a todo el que está aquí adentro En el nombre poderoso de Jesús Reprendo todo lo que te tiene atado ahora Todo lo que tiene tu cuerpo atado ahora Te suelta En el nombre de Jesús Reprendo la muerte Ahora por el poder de la palabra Jesucristo Él te recibió Ahora en el nombre poderoso de Jesús Yo reprendo la muerte ahora Por el poder de la palabra Reprendo los demonios que lo tienen atado Ahora Él es libre por el poder de la palabra En el nombre poderoso de Jesús Ahora 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 Gracias Señor Porque yo veo que algo lo abandona Algo lo suelta ahora En el nombre de Jesús Liberto tus manos Liberto tus pies Tu mente Libertada Tus ojos Tu boca es libertada Tu cuerpo Tu corazón ahora Es libertado por el poder de la palabra En el nombre de Cristo Jesús Repite conmigo esta oración Señor Jesús Perdona mis pecados Libértame por completo Cambia mi vida En el nombre poderoso de Jesús Incribe mi nombre en el libro de la vida Y que nunca más sea borrado Ayúdame a ser viento Ayúdame a serte fiel En el nombre de Jesús Amén Aleluya Gracias Señor Espérate Carlos Espérate Carlos Mírame Mírame Te ofrezco a Cristo ¿Y qué me dices? ¿Estás peleando contra algo Que te está diciendo que no? Tú tienes la decisión Tú eres quien decide Nada De lo que quiera gobernar tu vida Puede decidir por ti Eres tú quien decides ¿Qué me dices? Padre en el nombre poderoso de Jesús Toda maldición del diablo En su cuerpo ahora La suelta ahora ¿Qué me dices? Mírame a los ojos Mírame a los ojos Mírame a los ojos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Mírame a los ojos Te ofrezco a Cristo ¿Y qué me dices? Gloria a Dios Lo que te atas Te suelta ahora Santa Marta Suelta la hora Santa Marta Ella no te pertenece Ella no te pertenece Ahora Ahora Ella no te pertenece Agúdete Ella no te perfectos sollte marcar Wait a las cosas Mírame a los grantes Y O Mírame a estos Mírame a los Mírame a los Mírame Mírame a los Mírame a los Mírame a los déjala, déjala, déjala no todo el mundo la puede tocar, escúcheme bien déjame la doradora, pastor Carlos, no la toques no la toques hay un demonio terrible, hay de muerte pastor, le estoy diciendo declaro fuego sobre ti en el nombre de Jesús leo a leo a leo a leo a leo a suéltala 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 ahora suéltala suéltala santa marta suéltala anaiza todo es principal ahora se consume ahora por el poder de la palabra ahora en el nombre poderoso de Jesús suéltala ahora suéltala ahora suéltala ahora suéltala suéltala ahora ahora en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús hay un pacto de sangre ahí hay un pacto de sangre que se está rompiendo en el nombre poderoso de Jesús declaro que lo que hicieron contigo ahora ahora se rompe por el poder de la palabra ahora ¿quién o no es cristiano aquí? Padre en el nombre poderoso de Jesús se rompe toda cadena en la vida de esta muchacha también toda maldición familiar ahora se corta por el poder de la palabra en el nombre de Jesús gracias Señor ¿quién es la hermana de Yatú? hay un altar en tu casa ¿cómo le explico? ella es hermana mía por parte de mi mamá el pacto que está es por parte del papá el papá de ella el papá de ella el Espíritu Santo me está diciendo que hay un altar una tía de ella una tía de ella ¿dónde lo tiene ella? el pillante el pillante el pillante de madera es muy lejos de aquí gloria a Dios vamos a declarar ahora que el ángel de Jehová cae allá en ese altar y lo desbarata por el poder de la palabra cuando yo cuente hasta 3 te voy a decir se desbarata en el nombre de Jesús uno dos y tres en el nombre de Jesús 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 ángel de Jehová en el nombre de Jesús ese altar se le parata ahora 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 ahora viene esa vida Dios mío te pido que la consiga ella necesita de ti más que todo lo que estamos aquí Señor te pido que no la dejes tranquila Dios mío que tu misericordia la alcance en todo momento donde quiera que ella esté y ese altar de brujería Dios mío sea derribado para siempre Señor en el nombre poderoso de Jesús toda la gloria y toda la honra le pertenece a Dios a uno solo a Dios cuánto alaban a Cristo santo, 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 santo dáselo fuerte dáselo fuerte